Baja Baja Negro yo soy, negro me llaman Por mi color a mi me ultrajan Por mi color a mi me ultrajan Por mi color a mi me ultrajan Bendito Dios que es lo que haces Bendito Dios que es lo que haces Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Bendito Dios que es lo que haces Baja Baja Negro yo soy, negro me llaman Negro yo soy, negro me llaman Por mi color a mi me ultrajan Por mi color a mí me trajan Por mi color a mí me trajan Bendito Dios, ¿qué es lo que haces? Bendito Dios, ¿qué es lo que haces? Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Negro yo soy y he de seguir Negro yo soy y he de seguir Mi color hasta morir Mi color hasta morir Mi color hasta morir Música